Me paso el día pegado al teléfono y la verdad que no soy benévolo He aprendido que eso es con pocos, me reservo para nosotros La mano abierta para que se llene, de esos que valen que compran tus bienes Solo los quieres y no los tienes, dámelos todos que los coleccione OGs a pie de calle, tras el mercado para que se estable Y que cada mes puedan lucrarse, soy del demonio que tiene la clave Que caiga y sea constante, voy a por todas, no me defraudes Si me traicionas, no tienes arreglo, no estás en mi línea cerdo Sweep sonoro, se queda corto, diamantes rotos Pa' la sociedad somos desperdicio y pa' los de abajo somos el vicio Que enganchado te tiene, no me sorprendes, se aprieta los dientes No vengas a por trifulcas, porque te arrepientes Super productivo, lo dejo fino, no desperdicio ni un segundo Siempre rindo por encima de la expectativa Contando pasta como pussy en su esquina Super productivo, lo dejo fino, no desperdicio ni un segundo Siempre rindo por encima de la expectativa Contando pasta como dealer en su oficina Fajos, fajos y en muchos más fajos, de cualquier forma ya está por atajos Yo no me rajo y me muevo de una, yo soy el que suma Moneda, billetes y transferencia, pagos con frecuencia Fuente de ingresos que me generan en efectivo tarjeta Nunca descanso, no me lo permito, ese es el precio para estar tranquilo Aún no ha llegado porque necesito un camión de chito Y que los míos no estén sufriendo Jodidos y jodiendo Con la vista enfocada en el odio Rellenando folios Nos hicimos fuertes en piña Abromerados y en muchas riñas Buscando el sitio que nos pertenece Y llegando con creces Nos hemos visto en shock En momentos de parón Y los duros no se fueron En ninguna situación Super productivo Lo dejo fino No desperdicio ni un segundo Siempre rindo Por encima de la expectativa Contando pasta como pussy En su esquina Super productivo Lo dejo fino No desperdicio ni un segundo Siempre rindo Por encima de la expectativa Contando pasta como dealer en su oficina Como dealer en su oficina Yeah, yeah Raymond Shark está por encima Yeah, yeah, yeah Por encima Yeah, yeah Nos hicimos fuertes en piña Abromerados y en muchas riñas Buscando el sitio que nos pertenece Y llegando con creces Nos hemos visto en shock En momentos de parón Y los duros no se fueron En ninguna situación Super productivo Lo dejo fino No desperdicio ni un segundo Siempre rindo Por encima de la expectativa Contando pasta como pussy Si en su esquina Super productivo Lo dejo fino No desperdicio ni un segundo Siempre rindo Por encima de la expectativa Contando pasta como dealer en su oficina Yeah No sal pierdan No salspré Ya No sal До No sal T các